La ex esposa de James Rodríguez con el narcotráfico. No. Daniela Ospina mandó un mensaje por Twitter para desmentir las noticias que un narcotraficante de Medellín habría invertido en su empresa de ropa deportiva. La ex de James asegura que todo esto es una vil mentira que mancha su reputación.